¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa. La renta agraria real o deflactada por unidad de trabajo anual bajó un 5,2% en 2021 respecto a 2020, al situarse en 15.887,2 millones de euros, según la segunda estimación de esta magnitud difundida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Ministerio, en su informe sobre la evolución de la renta agraria, reconoce que pese al comportamiento positivo de la renta en términos corrientes, 2021 fue un ejercicio convulso con fuertes incrementos en los costes de los insumos agrarios, los cuales subieron un 12,6%. Dichos incrementos, ha explicado, se visualizan en la renta agraria gracias a un buen comportamiento de determinados sectores de la producción que vienen a compensar el incremento de los costes de producción. Las exportaciones españolas de vino cerraron el año 2021 con un crecimiento del 9,5% en valor hasta los 2.879,3 millones de euros y del 13,9% en volumen hasta los 2.298,5 millones de litros, según ha informado este jueves el Observatorio Español del Mercado del Vino. Por productos, los dos grandes grupos de exportación, envasados y graneles, crecieron en 2021, pero los vinos envasados lo hicieron más en valor, con una subida del 10,7%, que en volumen, con un alza del 5%, revalorizándose su precio medio, un 5,4%. Justo al contrario, los vinos a granel crecieron más en volumen, un 22,1%, que en valor, un 3,9%, cayendo su precio medio, un 14,9%, hasta bajar de los 40 a los 37 céntimos por litro. Con esta evolución desigual, los vinos envasados representaron en 2021 el 83,7% del total de las exportaciones españolas de vino y los graneles, el 56% del volumen total vendido al exterior. La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, ANICE, impulsará la internacionalización del sector cárnico para entrar en nuevos países. Entre los mercados analizados se han abordado las posibilidades comerciales para la industria cárnica en Japón, Canadá, Vietnam y Filipinas. La patronal ha señalado que son estos cuatro los países en los que hay posibilidades a día de hoy y también de cara al futuro, ya que ofrecen buenas perspectivas para las empresas españolas, por lo que han despertado el interés de las mismas. La Comisión Europea ha declarado el Estatuto Libre de Brucelosis Bovina de la provincia de Cáceres y, por lo tanto, de todo el territorio nacional como libre de infección por esta enfermedad en el ganado bovino. Además, ha incluido la declaración del País Vasco como región libre de tuberculosis bovina, lo que supone la continuación del avance del programa de erradicación de la enfermedad, tras la declaración en años anteriores de Canarias, Galicia y Asturias, y a las que el Ministerio espera poder añadir próximamente nuevas regiones o provincias. Agricultura ha recordado que la declaración de España como país oficialmente indemne de brucellosis bovina es el resultado de las medidas impulsadas a principios de los años 90 con la implantación a nivel nacional del programa de erradicación. Andalucía ha logrado un nuevo récord histórico en exportaciones agroalimentarias con una facturación de 12.385 millones de euros en 2021, lo que ha supuesto un incremento del 10% con respecto al año anterior. Todas las provincias, excepto Málaga, en la que caen un 2,2%, han mejorado sus cifras, como recoge el informe presentado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Por provincias, Almería continúa liderando el ranking con ventas al exterior por valor de casi 3.500 millones de euros en 2021, un 8,4% más que en el conjunto del año 2020. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa. En Agrobank, todo son facilidades, porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra Agrobank. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.